Cuando tú entras a un círculo lésbico nuevo, eres como carne fresca, literal. Y siempre va a haber esta o estas lesbianas cazadoras que van a ir tras de ti. Yo soy Brenda y esto es La Zafoteca. Bienvenides a un nuevo episodio de este, su programa de consumo záfico, consumo y contenido záfico, llamado La Zafoteca. ¿Cómo están? Yo ya les extrañaba, he tenido muchas ganas de venir a platicar con ustedes y ya. Me urgía, lo necesitaba, mi cuerpo, mi cerebro, mi alma lo necesitaban. Y eme aquí, eme aquí de vuelta para las personas que me están viendo desde YouTube. Estoy grabando con una nueva cámara, espero que esté en foco, espero que se esté viendo lindo. Ya había estado en este set que es mi cuarto, pero ahorita con un nuevo tipo de video y de iluminación y de todo, creo que podemos hacer de esto un espacio como más privado, más especial, creo yo también. Entonces, pues nada, vamos a comenzar. La verdad es que el día de hoy traigo una película que es reciente, no tiene mucho. Yo esperaría que ustedes ya la hayan visto. Ya saben que aquí en estos programas básicamente analizamos el contenido záfico y vemos qué tanto nos representa, qué tanto es acertado ante una realidad que vivimos actualmente en el mundo. Yo personalmente desde una cultura mexicana en el año, en este momento, 2024. Y esta película en particular es muy reciente, es algo que yo no esperaba ver en cuestiones de la protagonista. Y creo que en general la temática de la película sí se sale un poquito como de lo que estamos acostumbrados a ver en contenido záfico. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. Para empezar, les voy a decir pues el título de la película. Básicamente, como aquí nombré también el episodio, algo similar es Am I OK o Estoy Bien en la traducción, todo en modo pregunta. Es del 2022, si mal no recuerdo. Fue dirigida por dos mujeres záficas famosas ya, llamadas Tic Notaro y su esposa que no me acuerdo, pero creo que es como Stephanie Something, por ahí les voy a dejar la notita si lo investigo. Que dato curioso, la esposa de Tic Notaro, esta de Stephanie Something, sale en The Old World, Generation Q. Es la esposa de Alice al inicio de la serie. Si ustedes vieron esta renovación de The Old World, bueno, pues es la esposa de Alice o novia pareja formal de Alice y su esposa es Tic Notaro. Entonces las dos son záficas en la vida real. Las dos dirigieron esta película. Por lo que de enterada cuando supe esto, dije, esto está prometedor. O sea, esto promete, esto me va a dar cosas verídicas, cosas cercanas a la realidad. Y pues me emocioné para empezar. La segunda razón por la cual estuve emocionada desde el día uno que yo vi el póster, el trailer de esta película, es la protagonista. Porque es nada más y nada menos que Dakota Johnson. No sé si ustedes sabían de este, de esta, pues este papel que tuvo Dakota en esta película. Pero al parecer es algo que ya se había anunciado porque esta película, como les digo, es de 2022. Entonces claramente había como el rumorcillo, corría la mala lengua. En este caso creo que buena. Este, de que Dakota Johnson iba a estar teniendo un papel záfico en próximas ocasiones. En alguna película, en el futuro, lo que sea. Y pues es esta película, justamente. La historia como tal está basada en experiencias de la escritora como tal. Y, este, pues básicamente gira alrededor de este personaje que interpreta Dakota, que se llama Lucy. Tiene 32 años, o sea, no es ni muy grande, ni muy joven. Pero pues ya tiene como una edad bastante de adulto. O sea, ya no es adulto joven, ya es un adulto. Y pues básicamente es una mujer soltera en esta edad. Desde el inicio tenemos en los créditos, o sea, como en los créditos iniciales, una serie de fotos que tienen que ver con la lesbiandad. Entonces, creo que está muy claro desde un inicio que ese es el tema. O sea, que vamos a hablar de lesbianas o de mujeres áfricas. Y que te quieren hacer entender que este es el meollo. Ese es el tema principal alrededor del cual va a girar todo. Como siempre, les recuerdo, va a haber spoilers, entonces si tú no la has visto, corre a verla. Está en Amazon Prime y puedes volver, bueno, Prime Video y puedes volver a checar todo este análisis posteriormente. Y así lo platicamos cuando ya la veas, ¿ok? Bueno, entonces les decía, platicando ya más acerca del personaje de Lucy, que pues es la protagonista y es alrededor de quien se narra toda esta historia. Lucy, como les dije, es una mujer de 32 años, adulto, soltera, bueno, adulta, soltera, y que tiene todo la personalidad. O sea, de inicio no tenemos claro que es lesbiana o que es áfrica, ¿no? Yo la verdad la veo y digo, ay, pues es una mujer así de que es súper dorky, o sea, torpecilla, este, medio introvertida, que no sabe ligar, este tipo de, bueno, este como cliché. Entonces, pasándolo al mundo sáfico, yo diría que el personaje de Lucy en este caso es como una loser lesbiana. No sé si ya yo he hablado en TikTok y en Instagram de estas losers lesbians, que pues básicamente son estas, estas lesbianas o sáficas que, pues justo, tienen estas características, ¿no? Son más introvertidas, tienen estos crushes inalcanzables con mujeres que nunca las van a pelar. Les gustan los videojuegos, las cosas tecnológicas, lo ñoño, o sea, no se fijan mucho en la ropa que se ponen. Se pueden poner cosas de que es súper comfy, o sea, cómodas, no se fijan mucho en, no sé, las tendencias de la moda, en qué combina, qué no combina, o sea, son muy así, muy chill. Entonces, ya, bueno, y sumándole esta parte de ser medio clumsy, o sea, como torpecillas, como torpes al interactuar socialmente, ese tipo de lesbiana sería Lucy en este caso. Entonces, de por sí es un papel, es un papel tierno, o sea, es un, es un, no sé si atreverme a decirle, no creo que llegara a ser como un arquetipo ni mucho menos, pero sí es como un tipo de personaje, pues bastante como, con el cual empatizas mucho, siento yo. Entonces, es linda nada más como de verla ser torpe, y aparte de Cora Johnson, creo que nació para ese tipo de papeles, o sea, creo que fuera de Madame Web, que tampoco creo que lo llegó a ser exactamente bien. Sorry, not sorry, pero es mi opinión, mi opinión personal. Pero tipo, el, el que hizo en, el papel que hizo en Fifty Shades, es igual, solo en heterosexual, kinky, ¿sabes? O sea, era como un personaje como, pues así, o sea, como muy bajito y muy, pues sí, que empatizas, que es como el misfit, como el, el que no tiene suerte, ya sabes, o sea, ese es un tipo de personaje. Y lo hace bien, la verdad es que le queda. Entonces, pues este es un papel que le queda desde un inicio, no es la mejor actriz que Hollywood nos ha dado en la historia, pero al final, pues, creo que, pues es, es un papel que le va y nos da ternura verla desarrollarlo al final. Esta chica es, pues, es una persona bastante regular, bastante, pues común y corriente, si lo podemos llamar así, tiene una mejor amiga, que es su súper, súper amiga, o sea, son un uña y mugresas dos. Esta amiga, al parecer, se va a ir a Londres, me parece, le ofrecieron un puesto de su empresa y una cosa así, un tema de trabajo la va a llevar a mudarse a Londres. Y estas dos, por lo que veo, es, o sea, es un vínculo súper grande el que tienen. Para empezar, hablemos de la amiga también rápidamente. Hablemos de la amiga rápidamente. Esta, o sea, esta chava, esta chava es otro tipo de personaje, es como lo opuesto a Lucy, es como mucho más extrovertida, mucho más directa. Personalmente, sus looks, 10 de 10, todos sus outfits, me encantaron. Entonces, grandes outfits, como que muchas habilidades sociales. Vemos que es trabajadora, que tiene como su shit together, ¿sabes? O sea, de que tiene todo bien decidido, definido, arreglado. Y es como de estas personas que te va a decir, ¿quieres algo? Ve y búscalo. Básicamente, ese es el tipo de personaje que tiene esta amiga. No me acuerdo el nombre de la amiga, la verdad. Pero lo que sí sé es que todas estas características, a mi punto de vista, de espectadora, externa, sáfica, te puedo decir, crush, 10 de 10. O sea, crush, pero 100%. Tiene gran actitud, la chava es guapa, o sea, la actriz es guapa. Y creo que sí, o sea, como que es chistosa, tiene un acento británico. Entonces, creo que tiene muchas características que, la verdad, desde el primer momento en que yo la vi, dije, sí, tú debiste ser la protagonista. Y lo mantengo y lo mantuve a lo largo de la película. Disculpen, spoiler, esa es mi opinión. Pero bueno, el punto es que este papel, pues, es el opuesto a Lucy, es totalmente distinta a ella. Pero, pues, por ende, estas diferencias las unen y las hacen mejores amigas. Yo, la verdad, sin saber mucho contexto de la película, desde el momento en que las vi interactuar como tan diferentes, yo las empecé a shippear, no les voy a mentir. O sea, yo sí dije, estas dos como que se ven ahí, que traen algo, que podría ser más que una amistad. O sea, eso a mi parecer no es, no me parece, o sea, no me pareció increíble sentir eso, porque yo ya sabía que ellas no iban a acabar juntas. O sea, como queda tanta su química, queda obvio que no, que no iban a acabar juntas. Usualmente esas historias donde las amigas acaban juntas, siento que hay un gran plot twist de que, o sea, sí tienen química, pero relax. Y ya llegó un turning point cuando la protagonista dice, claro, el amor estaba aquí a mi lado todo el tiempo. Suena familiar. Entonces, este caso se veía que no, o sea, desde el inicio se ven súper shippeables, entonces dije, esto no va a pasar. Pero bueno, el punto es que Lucy, que es el personaje principal, trabaja en este spa, pero creo que de hecho en una ciudad grande, me parece, maybe Los Ángeles o algo así. Y es como de estas personas que tienen como un side job, ¿no? Disculpen tanto Spanglish, pero es que hay muchas cosas que de verdad sí me gusta más decirles así, porque significan exactamente lo que quiero decir. Y en este caso, pues te digo que tiene este side job, o sea, este trabajo que no, como temporal, digamos, que no es su meta de vida, pero que lo toma pues para ganar dinero, para pagar sus cuentas y es en un spa. Ella se empieza a dar cuenta como de forma muy aislada que siente cosas por otras morras, ¿no? O sea, ella empieza a decir como que me llama la atención esto, como que me llama la atención la otro. Y en el caso de su trabajo, ahí está esta chava que como que le tira la onda. O sea, sí parece muy directamente que le está tirando la onda. Y me da risa porque de entrada ella, Lucy, dice como es que esta chava usa puros vestidos, no hay manera humana de que sea lesbiana, ¿no? Entonces, para empezar, creo que esto nos pasa a todas y creo que esto sí es algo que todos, todo el mundo, ni siquiera todas las Áfricas, sino el mundo entero podría creer, que es que si la persona tiene una expresión de género súper femenina, es muy difícil que sea lesbiana o sáfica, ni siquiera lesbiana, lesbiana, no sáfica en general. Entonces, sí, como que incluso dentro de la misma comunidad, nosotras también criticamos un poco eso y juzgamos hasta cierto punto otras personas de que no se ven tan lesbianas o tan gays o tan homosexuales en general como en nuestra cabeza debería ser. Entonces, ahí como que decimos, puede que no sean y oh sorpresa que nos pueden dar, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, en este caso, pues, la chava sí parece muy evidente que le está tirando el perro, pero ella tiene sus dudas. Obviamente, cuando esta chava ya empieza a ver que la amiga se le va a ir de país, es cuando le confiesa su lesbianismo, ¿no? Le confiesa que, pues, le gustan las mujeres y todo. La otra como que, pues, muy progre la película en el aspecto de que la amiga como que ni se sorprende. Es como, ah, pues, qué chido que te diste cuenta, bendiciones. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Tienes que ligar, tienes que conseguirte. O sea, es que por eso la amiga rifa, porque le dice como, a ver, mi vida, ponte pilas. Vamos a ligarte ahorita una morra. Tienes que vivir tu vida. Tienes que aprovechar todo ese tiempo desperdiciado. Y, pues, básicamente la empuja como a explorar su lesbianismo. De aquí creo que empiezan como los dilemas del personaje principal. Y según lo que yo he visto en redes sociales, es como con lo que la gente ha empatizado más y se ha identificado en general y por eso les ha gustado. Otro spoiler, a mí no me encantó la película. Se me hizo un poco aburrida, la verdad. Pero entiendo. Entiendo de dónde viene esta gente que le gustó mucho. Y creo que una de las cosas que empieza a tener de dilema el personaje principal es como este tema de que, para empezar, ella dice que nunca lo había visualizado como una opción. Nunca había actuado basándose en sus sentimientos o en sus sensaciones de que le pudiera gustar una morra ni nada. O sea, nunca, ni en secreto, ni escondidas, nada, nada. Cero, cero lesbian activity. Y luego dice que siente esta frustración por haberse dado cuenta demasiado tarde. En este caso, 32 años. A mí no me parece tarde y esto creo que es un tema que sí me gustaría tocar porque todas creo que lo hemos vivido de maneras distintas. Y es eso. O sea, y es que los procesos de descubrimiento en cuanto a orientación o identidad de género son súper diversos unos de los otros y no es igual en ninguna persona. Entonces, evidentemente, el que tú te des cuenta, no sé, que eres lesbiana a los 10 años, qué bendición. O sea, qué bendición y qué bonito va a ser que hoy, en el año 2024, también hablando yo desde un privilegio de una ciudad grande, desde una comunidad privilegiada, pues claro que digo bendiciones que te des cuenta chiquito. Tu vida va a ser como mucho más sencilla y vas a empezar a descubrir cómo funciona el mundo desde este lado muy fácilmente y muy rápido. Si sales del clóset a los 30, 32 años, puede ser que sea tarde en una línea de vida donde casi todos nos damos cuenta de quién nos gusta y cómo nos gusta en la adolescencia. Pero en general, pues no está mal, o sea, creo que al final tenemos que entender que vivimos en una sociedad que todo nos lo quiere imponer, todo. O sea, desde cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos reímos, por qué nos debemos de enojar, por qué nos debemos de reír. O sea, todo lo quieren controlar. O sea, en un modo social, la sociedad busca estos estándares de todo. Entonces, claro que no nos debe de parecer raro que una persona a sus 32 años crea que es heterosexual y se force incluso algunas veces a hacerlo. Porque así, o sea, vivimos en ese ambiente desde que nacemos. Y pues tú dirás, o sea, incluso ahora en el 2024 pensaríamos que estaría un poco más chill, pero hay mucha heteronorma forzada y heterosexualidad forzada allá afuera. Entonces, pues a mí no me parece raro que las personas empiecen a salir del closet más grandes por esta presión y por estos roles y estos, pues sí, normas que te ponen desde chiquite. La verdad es que sí, no me parece raro. Y por ende, es algo, pues sí, que es algo muy real y que creo que muchas personas han sentido allá afuera el, o sea, si tan solo hubiera sabido esto un poquito antes, no sé, mi adolescencia hubiera sido diferente, mis primeras relaciones hubieran sido diferentes, mi primera vez pudo haber sido diferente. Y ok, maybe sí, pero también el hubiera no existe y creo que todas, yo siempre soy a partidaria de que todas las experiencias que tú vives, buenas o malas, te dejan cierto aprendizaje. Entonces, aunque sean, incluso en este tema de la orientación, tú viviendo como una mujer hetero, aunque no lo fueras, puede haber tenido sus aprendizajes y creo que hasta luego llegas también a las relaciones lésbicas como sabiendo muy bien qué quieres, inclusive aunque el género sea distinto. Entonces, yo por eso digo, qué bueno que lo, o sea, creo que esa es la parte que les gustó a las personas, como esta sensación de que te identificas con el estoy descubriéndome un poco tarde, no sé qué hacer, no sé, o sea, literal, no sé cómo ser una lesbiana, ¿sabes? Entonces, eso siento que está lindo que lo hayan puesto. Y por ejemplo, hay ciertas cositas como de ser una baby lesbian, aunque no seas tan baby, que muestran en la película que me dio mucha risa, por ejemplo, esta onda de que van la amiga y Lucy a un bar, a ligar, ¿no? Teóricamente. Entonces van y como que quieren, bueno, la amiga la quiere ayudar a ligar, lo que sea, y me dio mucha risa que, pues, al final esta, o sea, Lucy entra al bar, que es un bar gay, LGBT o lésbico, no nos da en contexto, y es como que todo el mundo es como tras carne fresca, básicamente. Y me encantó, me encantó porque siento que sí sucede, o sea, ahí les da una anecdotilla que yo tengo como de mi pasado. Había un bar, bueno, existe el día de hoy ese bar, pero ya no lo frecuento porque no es tan lésbico como en algún momento fue. Es un bar en CDMX que los jueves tenía como su jueves de desconocer a la comadre o, pues, de lesbianas, básicamente, ¿no? De mujeres con mujeres. Entonces, me encantaba el desconocer a la comadre. Entonces, los jueves de desconocer a la comadre, tú ibas a ese bar y te encontrabas, pues, con puras mujeres queriendo ligar con otras mujeres. Entonces yo empecé a ir como, o sea, al inicio yo creo que de mis 20s, y yo fascinadísima, o sea, porque yo decía, es que, ay, cuánta lesbiana. Y sí, la neta es que, pues, de que podías ligar, podías ligar porque sí había muchas. Pero también la situación era que yo empezaba a ver que todos los jueves que yo iba había un grupo de lesbianas cazadoras, predadoras. O sea, no que acosen ni nada, pero, pues, ya saben que son el grupito de que nada más están viendo qué persona entra, qué mujer nueva entra para irse a la ligar o ir a intentar algo. Entonces, ese grupito de lesbianas cazadoras, yo siempre me las encontraba y yo sí decía como, eh, pues, yo ya te conozco, yo también te conozco a ti, y de que una semana andaban entre dos de ellas y luego ya veías a una ligándose a otra. Ya sabes, o sea, ese tipo de círculo lésbico, yo lo vi. Yo nunca fui parte, lo vi. Ay, no es que esto es una confesión muy grande. Una vez intenté, intenté ligarme a una de esas lesbianas cazadoras porque en ese entonces me parecía guapa, ¿no? Y ella se creía bueno, la más. Lo intenté, no funcionó claramente la mujer. No estaba interesada en mi persona en ese entonces. Y dije, pues, sale, va, y no la volví a intentar jamás. Estas lesbianas no me gustan, me dan inseguridad, bye. Al día de hoy, yo sigo saludando a esa lesbiana a la que intenté ligar en eventos, en situaciones públicas. Evidentemente, ya ahorita, pues, yo ya soy una lesbiana pública, entonces como que, pues, ya cambió un poco los papeles. Ya no me siento, evidentemente, insegura al lado de ella. Pero siempre que la veo, digo, verga, o sea, no puedo creer que tú alguna vez me gustaste. Y ya, solo quería contar esa anécdota como para ponerle salsita a la conversación. Pero sí me pareció muy gracioso esto de que si entras, cuando tú entras a un círculo lésbico nuevo, eres como carne fresca, literal. Eres la novedad, todo mundo te nota, todo mundo, o sea, sabe que tú eres nueva ahí. Y siempre va a haber esta o estas lesbianas cazadoras que van a ir tras de ti. Eso es ley de la jungla lésbica, ahí se sabe. Justo en esta experiencia en el bar lésbico o gay o lo que sea, la amiga, como les digo, es súper extrovertida, entonces ella misma es como de, ven, te vamos a ligar y lo que sea. Visten, o sea, esto sí me encantó, porque literal visten a Dakota Johnson como una verdadera lesbiana de Tumblr, güey. O sea, me encantó. Eso sí, para que veas parte favorita de la película, ver a Dakota Johnson ser una full on lesbiana. Me encantó. Se veía, la verdad, se veía muy bien. O sea, claramente si esa mujer entra a un bar lésbico, a una fiesta lésbica, y yo la veo, yo le diría, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te sirvo de tomar, amiga mía? O sea, de verdad, sí se veía muy bien, la neta. Entonces la viste de que es súper, súper lesbiana, y va a este bar, y la amiga es como de que la empuja, de que órale, ve, platica, no sé qué. Entonces esto siento que es muy, muy también de baby lesbian, again, creo que de ahí viene también la empatía con el personaje, de que sí, cuando eres bebé y cuando no sabes bien qué onda con las morras, es como, ¿qué hago? O sea, andamos como súper torpes, y creemos que de verdad va a ser imposible que otra mujer nos preste atención, le gustemos. O sea, eso creo que sí es algo bien común, y medio, o sea, y sí da ternurita ver como a Dakota Johnson queriéndose legar a mujeres, y es como, hermana, yo tampoco sé, pero te deseo todo el éxito del mundo, ¿sabes? Entonces está muy linda esa parte en general, y siento que es algo que sí sucede, y sí es una vivencia muy cercana a todas nosotras, que alguna vez fuimos baby lesbians. Posterior a eso, nuestra Lucy tiene un dilema, o como una crisis, donde habla con la amiga como muy desesperada, no logrando comprender muy bien su orientación, y el tema de la homosexualidad o la lesbiandad en el mundo externo, y justo dice este tema de que, o sea, hay unas frasitas que me llamaron mucho la atención, que una, por ejemplo, es de que no quiero ser diferente, y me parece, o sea, me parece como muy fuerte, porque siento que, o sea, yo no dije eso, pero sí creo que llegué a pensar esto de, es que ¿por qué tengo que ser así? O sea, ¿por qué me tocó? ¿Me tocó ser así? ¿Por qué me tocó ser distinta? ¿Por qué me tocó ahora tener que enfrentarme a estos obstáculos que la vida gay me va a presentar? Y es un sentimiento muy feo, la verdad es un sentimiento muy feo, que odio, no se lo desea a nadie, creo que ya estamos en tiempos más avanzados, y ahí va, o sea, va mejorando, pero en este caso justo ella sufre, o sea, ella está sufriendo y llora, y dice, es que yo no quiero hacer esta cosa diferente, yo no quiero tener que anunciar al mundo que soy diferente, que ahora me tienen que tratar así, o que ahora me tienen que ver de esta manera, entonces ese momento siento que es bonito, porque sí es como una empatía, es de ese personaje, pero a la vez como que es doloroso, porque sí te toca fibras también a ti, de que cuántas personas allá afuera en el mundo neta no se estarán preguntando lo mismo, y sintiendo ese mismo dolor como, de que güey, qué puta necesidad tengo yo de decirle a la gente de, oigan, hola, este, pues resulta que salí un poco raro, y creo que ahora me voy a relacionar solo con mujeres, espero no les moleste, o sea, güey, la neta es que sí no está divertido, y no es algo que sea el sueño de nadie hacer, y entonces creo que este momento es muy bonito, y creo que sí es un momento, y es un espacio como muy vulnerable del personaje, y pues que a la vez, si tú has pasado por algo parecido, pues también te, o sea, como que sí conectas mucho con Lucy en estos momentos. Otro momento que la verdad me llamó muchísimo la atención, dentro de la historia, y que creo que en este caso sí fue un poco curioso, y yo quisiera preguntarles a ustedes si les pasó, es este famoso test para saber si eres queer, porque aquí en este caso Lucy lo hace, y yo te voy a decir, yo nunca lo hice, la verdad yo solo como que I went with the flow, o sea, yo sí dije, pues voy a ver, a ver qué me depara la vida, el destino, yo voy a probar, yo voy a explorar, y pues traca, que sí lo fui, pero justo he estado sabiendo que de las entradas más populares del sitio Sati Cosmos, que es donde trabajo, las más populares son la de los test de cómo saber si soy lesbiana, y eso me parece muy curioso, porque creo que sí es como una herramienta súper sencilla, y súper al alcance de la gente, para realmente saber como más cosas sobre la diversidad sexual, entonces yo les pregunto, ustedes llegaron a hacer como este tipo de test, o pruebas como para saber si eran LGBT, o ya sabes, como sus adjuntos, a mí la verdad me da muchísima, muchísima curiosidad, y si digo personalmente yo no lo hice, pero aquí Lucy lo hace, y siento que sí es algo que mucha gente hace acá afuera en el mundo real, porque los datos duros de esa página me lo han probado, al final como que con todo el tema de que sí sale con esta chava del spam, tú dices, pues ya se le hizo a la Lucy, o sea, ya se armó, sí va a salir con ella, sí van a tener algo, whatever, pero el tema aquí, pasan muchas cosas en esta cita, primero, la cita es en casa de esta morra, como diciendo, ay, es que te voy a cocinar, y no sé qué, eso siento que es algo como muy de películas románticas, no sé si sea lésbico per se, pero es muy de películas de, ¿y qué tal si vienes a mi casa y te cocino? O sea, no sé, siento que es algo como un súper cliché de Hollywood películas románticas, o sea, me parece como bien interesante que a pesar de que, pues es una persona nueva en su vida y que no la conoce mucho y que está en su casa, en su espacio, lo que sea, Lucy se siente súper cómoda como con esta morra y de que cero incomodidad, no sé, o sea, la veo como muy chill, muy tranqui y eso me gustó y dije, creo que esto sí representa mucho el deitear con mujeres, o sea, es muy difícil la situación en la que con mujeres yo me he sentido incómoda, o sea, saliendo con ellas, pues no, no me ha pasado tanto el hecho de decir, ay, está súper, no sé, el silencio incómodo, o me está preguntando cosas que ni al caso, ya sabes, o sea, la verdad es que no, la verdad es que he tenido suerte, no lo sé, ustedes me dirán, pero mis citas con mujeres pues han sido bastante a gusto y creo que sí he elegido bien con quién he tenido citas, la neta, pero bueno, el punto es que en esta cita la chava esta sí le dice de que bonita y se acerca, que como que tiene gestos muy coquetos con ella, entonces evidentemente Lucy está perdidísima, no sabe qué está sucediendo, no sabe si ya ligó, si no ligó y solo quieren ser amigas, o sea, yo como espectadora dije, que este arroz ya se cosió, ya se le hizo a Lucy, claro que va a desuquearse con esta mujer al final de la noche, no sucedió, pero claro que se nota la tensión y se nota, o sea, a mí me dio mucho nervio ver esta escena como en el plan de en cualquier momento se van a besar, o se besarán o se besarán, o va a llegar a de pronto agarrarle la mano y ya sabes, o sea, como que sí está lindo ver estos gestos, pero cuando al final ves que no pasa nada es como... estaba ahí, ¿sabes? entonces no sé, pero siento que como esta tensión que se hace en las primeras citas lésbicas, sí se transmitió muy bien y estuvo muy lindo. Otra triste realidad que sí documentan básicamente en esta película, es que a pesar de que esta morra, la que le está tirando la onda, pues sí como que le... o sea, siguen saliendo, o sea, siguen viendo como fuera del trabajo, y sigue habiendo como estos momentos de tensión entre ellos, bueno, eventualmente se besan y todo, y muy lindo, muy orgánico, muy natural, muy creíble, pero sí está muy deprimente que pongan a mi luz y a tener su evento canónico de la heterocuriosa tan rápido, o sea, a ver, yo no sé cuál es el porcentaje de personas que su primer relación es una heterocuriosa, o sea, yo siento que si tú eres full lesbiana, o sea, si tú eres totalmente lesbiana, que no te gustan los hombres in any way, es más difícil que tu primer, primer, primer relación sea con una heterocuriosa, yo no sé por qué tengo esa teoría, a mí me parece un poco difícil, el punto es que aquí muestran de que incluso cochan, güey, incluso cochan estas dos mujeres, y resulta ser que esta mujer no es gay, sí me ataque un poquito cuando vi esta situación, porque, pues pobre morra, pobre Dakota, o sea, de verdad, esta mujer de que sufriendo, porque le va a ser súper difícil ligar con mujeres, porque nadie le va a hacer caso, porque tiene que confesar esto a todo el mundo, y traca que le cae la heterocuriosa, o sea, sí fue un muy mal karma, que esa mujer estuvo pagando para que la primera fuera así, pero, pues bueno, si es un evento canónico lésbico, si me lo preguntas, no sé si sea de la primer relación, o primer vínculo que tienes con una mujer, pero sí me ha llegado, me ha llegado varia carta, al buzón, al buzón de este programa, y de todos mis proyectos, donde hay mucha heterocuriosa allá afuera, y no que sea ni siquiera un término despectivo, la heterocuriosa, pero sí hay muchas mujeres que simplemente no están seguras de quiénes son, bueno, no de quiénes son, corrijo, de qué quieren, como en un vínculo sexo afectivo, entonces puede ser que sí les llame la atención a las mujeres, pero que simplemente les asuste mucho el contexto social en el que pueden llegar a entrar, si se animan a tener una vinculación más fuerte con esta persona, o les puede asustar la pérdida de privilegios que pueden tener, lo que yo decía, de que cómo voy a tener una vida ahora súper difícil, nada más por ahora ser bisexual o lesbiana, o lo que tú quieras, y más allá de que sean heterocuriosas, porque muchas personas sí pueden ser heterosexuales, y que les dé curiosidad, pues probar con otras mujeres, o sea, es perfectamente normal y es válido, pero por ejemplo, en este caso, creo que nada más está en la responsabilidad de la persona no abiertamente LGBT, decir, yo ahorita estoy probando a ver si me gusta este tema, yo la verdad, tú me gustas, tú me interesas, pero yo ahorita no te voy a decir que quiero una relación, yo no te voy a decir que quiero un vínculo serio, o sea, creo que el punto es ser honestas y ser responsables con la otra persona, porque más allá de que no vaya a ser tu esposa, güey, pues es un ser humano, güey, tiene sentimientos y tienes que ser como, pues, comprensiva y empática con la persona, y decir, ok, no te quiero lastimar, así están las cosas, y if you're in, I'm in, ¿sabes? o sea, si yo estoy dentro y tú también, esto va a estar increíble, la vamos a pasar excelente, pero honestidad ante todo, y aquí mi chiquita creo que no tuvo mucha honestidad, entonces, pues, es que sí, ahorita que estoy enumerando las cosas, digo, güey, pues claro que se van a sentir identificadas las morras, pues sí, mucho evento canónico en esta película, y algo muy importante, no se volvió bifóbica, gracias, a porque nada más un evento canónico que les pasa a ustedes lesbianas, y ya me están diciendo, es que todas las bisexuales, es que todas las pansexuales, es que todas son unas heterocuriosas que te van a reemplazar por un hombre, en el menor momento, y en la menor provocación, y yo, lesbiana, he sufrido tantos años y tantas noches por esas bisexuales, que son malvadas, que son las villanas de todas las historias, no, please, stop, ok, ya saben que este espacio es libre de bifobia, y que a mí me cagan las bifóbicas, o lesbifóbiques, o los bifóbicos, entonces, entiendan una cosa, de esta película, y es que no necesariamente una mala experiencia con una persona bisexual, o con una persona que no está abierta como a etiquetarse de alguna manera que a ti te convenga, es tu enemigo, es malo, o, puede ser discriminada por eso, gracias, bueno, total, ya os voy a hacer más el cuento largo, al final Dakota sigue saliendo con mucha gente, y creo que está lindo que muestran como los tipos de citas que tiene con, pues con todo el mundo, sabes, o sea, porque al final creo que algo que sí estuvo bien que mostraran es que eso, no se traumó, es como, ni modo, otro día más, vamos a darlo otra vez, vamos a buscar a la indicada, debe estar allá afuera, y pues ya empiezas a salir con gente, empiezas a ver buenas, malas citas, diversas experiencias, que pues sí, al final en la vida de soltería, y cuando sí quieres establecerte con una pareja, pues tienes que vivir, tienes que vivir, y en algún momento vas a encontrar a alguien que haga match contigo, y con quien te sientas tú misma, y va a ser hermoso, por más que lo quisimos, y lo deseemos, y hablando en plural, creo que realmente me estoy refiriendo a mí, Brenda, este, por más que yo quería que la emparejaran al final con la amiga, no sucedió, no es algo con lo que me quieran complacer, y o sea, está bien, pues, o sea, yo no estoy diciendo que todas las amigas a quienes shippeamos, van a acabar juntas, pero la neta es que yo sí veía mucha química en esa relación, a mí me encantaba, yo tenía el crush máximo con la amiga, pero también está bonito que muestren esta amistad, como que a pesar de todos los obstáculos, malentendidos, lo que sea, pues es un amor incondicional al final entre las dos, y que, y que también esta amistad entre una lesbiana y una mujer heterosexual es posible, y no debe de haber drama más que, pues tal vez los normales de una amistad, pero más allá de eso, es una relación sana, es una relación linda, y pues que al final está muy bonito, o sea, sí está bonito que acabe como en fueron amigas para siempre, porque ese es el final, pero sí siento que como que no me dieron mucho, o sea, me dieron closure en el tema del lesbianismo, como en el plan de, pues sí, siguió saliendo, y en algún momento conocer a alguien, y qué lindo, y todo, pero no sé si mi lesbiana romántica interior decía, quiero un final full lésbico, ¿sabes? o sea, un final que tú me dijeras, la mujer es muy feliz y lo expresa, y tal vez ya empieza a salir de fijo con alguien, no sé, no sé qué esperaba yo, les voy a ser sincera, no sé si me encantó el final, pero sí fue como, nada más, lo que yo siempre me quejo, y siempre digo en todo mi contenido, es que a veces las lesbianas parece que no podemos escapar del drama, entonces, creo que esta película es un ejemplo de que, sí puede haber un poquito de drama, pero no necesariamente va a definir la vida lésbica, y que también las lesbianas tenemos grandes amigas, y que podemos, pues cómo se dirá, refugiarnos en esas amistades, en la soltería, y fuera de la soltería, o sea, cuando estamos en relaciones, entonces, esa parte como que se me hizo un mensaje lindo, un mensaje que estuvo bonito de, pues de transmitir y todo, yo la verdad diría, que sí tocó varios puntos importantes, como de representación, de, o sea, de empatizar, como les digo, con este personaje principal, entonces eso todo muy bien, creo que lo hicieron bien en esa situación, y sí le resonó a mucha gente, lo cual me da gusto, aplausos para Tic Notaro, y Stephanie, I don't know what's your last name, y pues qué mejor, qué mejor que siga habiendo productos, Zafikos, creados por Zafikas, la verdad eso creo que es lo que yo aplaudo, y creo que también por eso es diferente, que no es como el clásico, salgo del closet y luego soy feliz, ¿sabes? O sea, sino que sí tiene como otro contexto, entonces estuvo bien, sirvió para que ustedes se identificaran con este late blooming, entonces creo que eso es muy valioso, para el contenido lésbico actual, si me lo preguntan, eso creo que serían mis opiniones, la conclusión es esa, no me cancele, no me funen por decir que Dakota Johnson, no sabe cómo salir de ese personaje, que ya es su zona de confort, pero es como que lo que, de las cosas que más me quedaron, la verdad, o sea, como yo siempre la veo actuando igual, siento que, que es lo que dicen mucho de Kristen Stewart, y que yo por, por fan y adoradora de ella, no quiero aceptar, pero, lo voy a aceptar, solo porque yo lo estoy diciendo de Dakota Johnson ahora, ok, pero bueno, eso es todo por este episodio, hablando de Am I ok, de Estoy bien, de esa película, de 2022, Safika, vayan a verla si no la han visto, como ya les dije, en Prime Video, ahí está disponible, en el momento que ustedes quieran, y obviamente les espero en comentarios, tanto en YouTube, si lo están viendo en video, como en Spotify, si lo están solo escuchando, mientras van a algún lado, o hacen algún deber, yo estaré feliz siempre de escucharles, y de saber todo lo que opinan, gracias por estar, un capítulo más, nos vemos en el siguiente episodio, que va a ser como tal, el final de esta temporada, viendo muchas cosas nuevas, estén al pendiente, denle mucho amor a este video, a este episodio, si lo están escuchando en Spotify, sigan al podcast, califíquenlo, compártanlo, activen las notificaciones, para que les avise cuando suba un nuevo capítulo, que ya van a venir más, y eso es todo, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente episodio, les amo. Suscríbete a este podcast, y armemos juntas la zafoteca más grande, que jamás se pudo imaginar, nos vemos en la próxima.